¡Hola amigos! Por aquí les estoy presentando la nueva Boxer CT-125ES ¿Qué quiere decir ES? Que cuenta con encendido eléctrico. Los invito a ver este vídeo y ¡vamos a verla! Bueno, esta motocicleta como bien fiel, digna, trabajadora de las motos de este segmento cuenta con un super torque de 10.5 newtons por metro a 5.500 revoluciones por minuto una potencia de 9.87 caballos a 7.500 revoluciones o sea, un torque que en la arrancada para la fuerza, mejor dicho, no va a tener igual una moto potente pues para su cilindraje, que es 124.5 centímetros cúbicos. Aquí estamos viendo los apliques reflectivos para que en la noche nos puedan ver y pues nos dan brinde más seguridad al transportarnos. Es un motor 4 tiempos monocilíndrico, es carburada. Ahí vemos debajo del tanque los alerones que tiene unos alerones como de lujo y de protección también y los slider que también trae en las barras que en una parte del vídeo ahí se ven los slider como un lujo que trae la motocicleta. Una motocicleta pues muy vistosa, hecha para durar y para trabajar. Aquí también vemos el nuevo accesorio que están viniendo estas motos que es el cargador USB. Entonces si tú estás en una mensajería o trabajando, un desplazamiento de pronto largo y necesitas, se te va a descargar el celular pues lo cargas y lo colocas en la solapa para que siempre estés conectado con tus clientes o con tus jefes. La moto también cuenta ahora con el indicador de combustible y es de 5 cambios. Freno trasero y delantero de tambor de 130 milímetros, nuevas calcomanías, encendido eléctrico y de pedal. Una moto muy completa como ya les dije, pues su característica es que es hecha para durar y para trabajar. El sillón con los apliques reflectivos y pues amigos una opción muy interesante para los que quieren de pronto hacer upgrade de la motocicleta Boxer CP100 o de otras motos de otras marcas de cilindrada de 100. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!